el 5 de mayo es una celebración bastante curiosa la manera popular en que se cuenta la historia en el país la hace poco clara con mezcla de varios símbolos sucesos y sentimiento un día celebrado más en eeuu que en méxico y que parece que no se termina de entender por lo que aprovechando que cuando subo este vídeo se cumplen 159 años de la batalla de puebla del 5 de mayo les voy a contar su historia sean bienvenidos a una nueva emisión fue en el año de 1862 después de acabar la guerra de reforma en la que los liberales le habían ganado los conservadores el país estaba polarizado incomunicado porque los pocos caminos que habían ahora estaban destruidos pobre excesivamente pobre y con una deuda externa grande pues durante la guerra de reforma el gobierno liberal como el gobierno conservador estuvieron pidiendo dinero algunos países para poder ganar la guerra los países eran principalmente españa inglaterra y francia el problema es que méxico no podía pagar no tenía dinero alguno con el cual hacerlo después de haber ganado la guerra por lo que benito juárez paró el pago a estos países y dijo bebo no niego pago no tengo nos hizo esperar el ojo de los países y para el 7 de enero de 1862 españa inglaterra y francia ya habían mandado barcos con tropas que desembarcaron en el puerto de veracruz para hacer presión al gobierno mexicano y exigir que se continúe con el pago de la deuda juárez mandó representantes que lograron que inglaterra y españa firmaran los tratados de la soledad con lo que le daban tiempo a méxico para recuperarse y que les pagaran después pero francia no aceptó se empezó a movilizar y de hecho trató de convencer a españa e inglaterra a que se hicieran una invasión contra méxico pero estos dos últimos no le hicieron caso y tras firmar los tratados de la soledad se fueron en francia gobernaba en ese momento napoleón tercero el cual en busca de crear nuevos símbolos para su gobierno traer nuevas victorias y aumentar su reconocimiento vio el pobre y cansado estado en el que estaba méxico y siendo francia la potencia militar del momento le parecía la oportunidad perfecta para invadir el país la tropa francesa era de aproximadamente 6.000 hombres liderada por el conde de laurence charles ferdinand latril pues de movilizarse por veracruz y las cercanías a finales de abril marcharon hacia la ciudad de méxico el general ignacio zaragoza personaje recordado principalmente por el 5 de mayo pero que tiene una participación clave y muy interesante durante la guerra de reforma al cual le debo de hacer un vídeo definitivamente comandó en ese momento el recién formado ejército de oriente que en ese momento tenía aproximadamente 5.000 soldados los cuales eran en un sentido práctico la única fuerza armada que podía defender a la república la primera batalla fue el 28 de abril en la batalla de las cumbres de aculzingo entre veracruz y puebla donde ganaron notablemente los franceses y donde se notó la diferencia entre un ejército de élite muy bien entrenado como lo era el francés y un ejército de soldados reclutados al instante y sin experiencia ni entrenamiento como lo era el ejército de oriente mexicano tras escapar de los franceses ese día el ejército de oriente se resguardó en los fuertes de loreto y guadalupe en la ciudad de puebla donde iban a esperar la llegada de los franceses pero repentinamente zaragoza tuvo que dividir sus tropas para también hacerle frente a leonardo márquez el tigre de tacubaya un general conservador importante durante la guerra de reforma el cual iba al mando de 2.000 hombres y el cual también apoyaba la invasión francesa leonardo había llegado por atlixco y aunque la decisión de dividir el ejército de oriente era muy riesgosa al final se logró contener a leonardo el 4 de mayo pero luego llegó el 5 de mayo las tropas francesas llegaron a la ciudad de puebla confiadas y sin planear mucho se fueron directo a los fuertes de laredo y guadalupe donde estaba el ejército de oriente zaragoza junto con porfirio díaz y miguel negrete se defendieron con cañones y avanzadas de artillería el ejército francés salir de frente hacia los fuertes pues fue medianamente diezmado dándose un 50 50 las probabilidades de cada ejército pero milagrosamente en ese momento llegó un refuerzo inesperado y bastante importante los llamados indígenas de sacapuáxtla de los cuales hay una discusión histórica sobre sean de sacapuáxtla o de tetela de ocampo y que parece que en realidad eran de esta última ciudad pero como sea este refuerzo de cientos de indígenas descalzos sorprendieron a los franceses que quedaron derrotados y huyeron zaragoza un rato después mandó el famoso telegrama a juárez donde se inmortalizó la frase las armas nacionales se han cubierto de gloria es claro porque este día se ha vuelto parte importante al contarnos popularmente en nuestra historia en verdad nadie esperaba esta victoria la mayoría del país estaba resignado a la derrota veníamos de una historial de derrotas y tristeza el gobierno liberal que apenas había sobrevivido a la guerra de reforma estaba en un riesgo total el país no había tenido una victoria así tal vez desde 1829 el nuevo proyecto de nación que le daba esperanza a nuestro país que quien sabe cómo había logrado nacer con todas en su contra ahora tenía una victoria que presumir y al estar en un estado de pobreza incertidumbre muerte y cansancio una victoria como la del 5 de mayo reanimó al país entero y se volvió como un mito popular para soportar los siguientes años que vendrían también mencionar que zaragoza estaba muy unido a su ejército hay crónicas e historias de cómo se relacionaba con sus soldados cómo creaba una comunidad cómo cosía el traje de sus soldados y generales cómo compartía los recursos y alimentos y la preocupación que tenía por ellos y es por esto que después de la batalla estuvo visitando y ayudando a los heridos lo que hizo que se contagiara de tifus y muriera por esta enfermedad el 8 de septiembre de ese mismo año aún con todo al año siguiente francia volvió con casi 35 mil soldados a imponer el imperio de maximiliano de habsburgo el famoso segundo imperio mexicano creo que esta fecha es un buen pretexto para analizar y criticar cómo se ha ido desarrollando el mito popular que creemos que es nuestra historia de la necesidad en ciertas épocas de crear símbolos patrios de darnos cuenta de la facilidad con lo que todo se puede acabar de cómo lo que sube también baja plantear las nuevas formas de recordar nuestra historia poner en tela de juicio el valor de estos recuerdos y su poder para crear realidades nacionales hay por supuesto para recordar a los gringos y a nuestros paisanos en el gabacho que el 5 de mayo no es el día de la independencia mexicana esto ha sido editorial mi clan nos vemos en la próxima emisión bye